Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con el análisis de los Challenger decks, para lo cual estamos utilizando el Friday... El Friday... El Friday... El FNM en casa, disputado desde Magic Arena. Ya sabéis que este es un evento especial que se va a disputar durante tres semanas. Los viernes, ¿vale? Estáis viendo este vídeo, lo estáis viendo el domingo por la mañana, pero lo grabé todo el viernes, ¿no? Para que pudiésemos verlos. Pero lo importante ya no es el Friday ni Magic, eso ya lo hemos comentado, ya lo hemos hecho y tal. Lo compartís, un pantallazo hacéis de vuestras partidas con vuestra tienda favorita y os regalarán un código que canjearéis aquí en la tienda de Magic Arena y os darán unas funditas súper guapas. Y esto va a ser cada una de las tres semanas. Pero de eso ya hemos hablado bastante los días pasados aquí en el canal, así que de lo que vamos a hablar es del Challenger deck. ¿Cuál de ellos? El Flash of Ferocity. Es decir, la Simic Flash, ¿no? Simic Flash para los amigos. Bueno, el tercer mazo que ayer os prometí que íbamos a jugar en el día de hoy, que es un mazo azul-verde, de criaturas que puedes jugar a velocidad instantánea, es decir, que tienen destello o flash, de ahí viene el nombre Flash of Ferocity, o bueno, Simic Flash para los amigos, como decía antes. Todas las cartas de este mazo se pueden jugar a velocidad instantánea. Entonces es un mazo lleno de criaturas con flash, es decir, con destello en español, velocidad instantánea, y hechizos que pueden contrarrestar los hechizos del rival, básicamente. O sea, counters, básicamente, ¿no? Entonces es un mazo bastante chulo, que da muy buenos resultados. Hay mucha gente que ya va a estar mítico con este mazo, y yo diría que de los cuatro Challenger decks es el que más se parece a la versión competitiva del mazo. ¿Por qué? Porque de por sí era el mazo más budget de los cuatro, es decir, de más bajo presupuesto. Los otros mazos llevan algunas raras, llevan bastantes raras, llevan bastantes míticas, y este, lo único que veo que le faltan, pues bueno, son las tierras. Pero luego, o sea, lo que es el corazón del mazo, no tiene ninguna pega prácticamente. Este mazo está prácticamente entero. A ver, estaría bien tener los cuatro ladronzuelos atrevidos, solamente hay uno en el mazo, ¿vale? Pero bueno, salvo por el tema de los ladronzuelos atrevidos, que hay gente que lleva dos, tres, cuatro, depende de cada uno, ¿no? O sea, bueno, este lleva solamente una copia, bueno. Y este hipocampo, este, esto no lo entiendo que ataque, pero bueno, eso es que es muy malo, ¿vale? O sea, no, o sea, tienes sinergia con el mazo, es cierto que tienes sinergia, y a lo mejor alguna vez le vas a sacar algo de valor, pero en general es malo, porque la idea es quedarte siempre enderezado, siempre, y al final del turno del oponente, o en respuesta a lo que haga él en su turno, jugar tus cosas, ¿no? El corazón del mazo, o sea, la estrella, la win condition, es el emboscador de manada nocturna, ¿vale? Esta carta la juegas, no te la matan, gana la partida. Aunque también es cierto que el mazo gana fácilmente con degolladores salobres, ¿vale? Que se pueden hacer gigantes, incluso con ladronzolos atrevidos, no es mala opción, e incluso con místicas crestadas acompañadas de criaturas en general que lleva el mazo, ¿no? Esta es la versión más antigua de Simic Flash. A partir del... ¿fue del Mundial o fue de un Mythic Champions? Sí, bueno, el caso es que hubo un torneo muy importante en el cual los jugadores, los pros, entre ellos Javier Domínguez, le dieron una vuelta de tuerca a este mazo, lo cambiaron un poquito, le quitaron counters y le metieron hechizos de rampeo, es decir, hechizos que les permitían acelerar el maná como espiral de crecimiento, y Nisa, que es una Planeswalker de coste 5, y lo hicieron de otra manera. Yo no creo que fuese ni mejor ni peor que esta versión, así que esta versión me parece casi casi perfecta. Le faltan, ya digo, le faltan unas cuantas tierras, le faltan las 4 Shocklands, que no las lleva, y 2 Templos del Misterio. Pero bueno, son cartas de las caras del mazo, ya digo, por lo que va a valer esto en tienda, no sé su precio, ¿de acuerdo? Pero sé que ronda los 30 euros aproximadamente, no sé si está por debajo o por encima, ronda los 30 euros este mazo por 30 euros, está bastante bien. Ya os he dicho los días previos, bastante recomendados estos mazos, yo los recomiendo para que empecéis a jugar. Os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y bueno, vamos a jugar contra otros Challenger Dex, o sea que va a ser un entorno justo en ese sentido. Creo que para jugar un torneo de verdad competitivo, están por debajo del nivel, son flojos estos mazos, pero para juego casual, para empezar tu primer torneo, tus primeros torneos, tus primeras partidas de tienda y tal, están bien para jugar en casa. Tu primer mazo físico, si es tu primer mazo, está perfecto. Si ya tienes Magic, ya tienes tiempo jugando a Magic, llevas tiempo jugando a Magic y controlas el juego. Eso yo creo que no. Vale, salimos de tierra girada, tenemos que buscar tierras, nos la vamos a quedar. Fijaos que nos falta el segundo mana azul, de todas maneras, pero creo que no podemos menospreciar ese bosque, ¿vale? A ver si el optar nos ayuda a encontrar la segunda isla. Necesitamos la segunda isla para todos los hechizos de la mano, para este, para este y para este. O sea que si no robamos esa segunda isla, estamos en problemas. Ya decía que, de hecho, este mazo, la Simic Flash, siempre ha tenido problemas con el tema del mana, porque lleva muchos hechizos como este. Doble verde, doble azul, y a veces lo paga caro. A veces lo paga caro, incluso en la versión perfecta. En la versión con todas las tierras, a veces te encuentras con que no tienes ese doble verde, doble azul, que necesitas para algunos hechizos. Así que esta versión que le faltan las tierras va a ser peor. Si perdemos esta partida, es posible que sea por las tierras. Así vais a ver la realidad. A este mazo le faltan las cuatro Shockland, es decir, las tierras que, para que entren enderezadas, tienes que pagar dos vidas y dos templos del misterio más. Vamos a tocar madera, a ver si este Optar nos da la isla que necesitamos. Y a ver si podemos, al menos, poder... A ver si podemos echar un counter en el tercer turno y otro en el cuarto turno. O jugar el emboscador en el cuarto turno. Bueno, el emboscador lo podemos jugar seguro en el cuarto turno, porque ya tenemos dos bosques, que es lo que pide. Lo voy a tener que tirar para abajo en busca de la segunda isla. Es más importante la isla que un degollador se alobre ahora mismo. ¡Y otro bosque! ¡Uff! ¡Uff! Tenemos un problema muy gordo, ¿eh? De todas maneras, que son los dos caballeros de la legión de Ébano que se hinchan y pegan mucho. Y se nos puede ir de las manos también. Esperemos que decida no atacar. Esperemos que decida... No hincharlos, ¿vale? Porque si es listo... No es listo. Si nuestro rival conociese la Simic Flash, sabría que él ya ha ganado simplemente atacando con los caballeros de la legión de Ébano. Y más aún si sabe que esta versión, la del Challenger Deck, lleva un único ladronzelo, porque el ladronzelo podría ser prácticamente nuestra única baza. Es que no me voy a gastar el counter ahora, ¿eh? Tenemos un problema muy gordo. Tenemos un problema muy gordo. Porque estos bichos, ya digo, no los han hinchado este turno. Debería haberlo hecho. Pero quizás empiece a hacerlo el siguiente turno. Jugamos bosque. Vamos a pasar. Es que tampoco voy a bloquear el 1-1, ni a ninguno de estos, yo creo. Vamos a atacar simplemente. Dado que no tenemos ningún bloqueo bueno, vamos a dejar que ataque, vamos a dejar que hinche los bichos, y jugaremos... Quiero jugar el emboscador, ¿vale? Porque el emboscador pone tokens 3-3 cada turno, y nos van a venir bien para ir bloqueando. Al menos, ¿no? Si juega algo muy importante, jugaremos la Mística Crestada y con lo contrarrestamos. Eso es importante. Creo que merece la pena el counter. Y además, ponemos un bloqueador que puede bloquear a cualquiera de sus tres criaturas. No es que sea la mejor carta del mundo, pero es que tampoco he llevado muchas cartas mejores en la Golgaria de Aventuras, ¿no? Porque Challenger Deck no es perfecto, no está optimizado. Sé que no lleva anisas. Si supiese que lleva anisas, a lo mejor lo habríamos dejado de entrar. Pero pensad que si conseguimos ir matando a sus bichos, él va a ir robando cartas, y eso nos perjudicaría mucho. ¡Oh! Desfigurar. ¡Uf! ¿Cómo duele? Nos pega otra vez de tres y no tenemos al emboscador en mesa. Voy a volver a atacar. Y vamos a pasar turno. Él, si hubiese vuelto a atacar e hinchado, yo no habría tenido una jugada buena. No habría tenido una jugada buena, sencillamente. Si hubiese atacado, esperado al paso de bloqueadores y luego haber hinchado, nos podría haber ganado ya la partida solamente atacando a los caballeros de la región de Ébano. Son quizás uno de los mayores contas que te puedes encontrar con este mazo. Ahora, a la hinchada, ¿no? Le ha costado, pero al final ha pillado el concepto. Efectivamente, hincha. Voy a tirar el optar ahora. Por si robásemos el ladronzuelo... ¡Uh! Otro emboscador. ¡Ojo! Doble emboscador podría valernos para ganar esta partida. Obviamente, nos tenemos que comer ese ataque. Vale, 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 vale. A lo mejor doble emboscador nos puede servir. Vamos a ver, vais a verlo, vais a verlo. Eso sí, tenemos que dejar ya el marinero para bloquear. Para chum bloquear el siguiente turno. Nuestro turno, emboscador de manada. Nocturna. Un unsummon. ¡Uh! ¡Qué buen robo! No hacemos nada, pasamos turno. Ponemos un token 3-3. Y ahora, con el segundo emboscador, podemos convertirlos en 4-4 este y está en 5-5, más el anular invocción al que dope de los dos. Vale, perfecto. Este robo va a ser la clave de la partida. Vamos a ver, si tira un anticriatura, sale el emboscador. Hay que salvarlo, eso está claro. Y entonces, si gasta el ginotomicida, si tiene un ginotomicida, ya no puede dopar a los caballeros y podemos aguantar. A lo mejor viene la remontada, ¿eh? El oponente, ya digo, ha jugado bastante mal. Creo que tiene que jugarlo, ya digo, dopando a los caballeros de la legión de mano desde el primer momento contra Simic Flash, porque Simic Flash es un mazo que su poder está en los contrahechizos. Entonces, si no le juegas cosas que pueda contrarrestar... Voy a hacer el chumblock ahí. Vamos a dejar... Es que incluso me merecería la pena no gastar el anular invocación. Es decir, dejar morir el token. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tenemos una contra muy buena. Se lo voy a subir a la mano. Voy a salvar a este bicho, ¿vale? Lo vamos a salvar. Y vamos a jugar el segundo emboscador al final del turno. Le quedan dos de mana. Con dos de mana no puedo jugar nada demasiado peligroso, ¿sabes? Por eso no hace falta que me quede... Si tuviese todo el mana enderezado después de hinchar... Qué cosa que no es posible, ¿no? O si tuviese mucho mana todavía disponible, a lo mejor habría dejado morir el token. Y ya está. Me habría guardado el sabotaje siniestro por si juega algo peligroso. Vale, vamos a su segunda fase principal. Rejugará el cabrero de la legión de ébano, que no me importa demasiado. Y metemos el segundo emboscador. Con el cual ya es victoria para nosotros. Ojo que nos quedan solamente siete vidas. Mi turno. Segundo emboscador. Tenemos dos counters en mano. Esto tiene un toque mortal. Cuidado con eso. Vamos a atacar... Únicamente con la voladora. Tenemos seis de mana. Podríamos hacer... Vale. Entran los tokens. ¿Vale? Van los habilidades a la pila. Quería jugar el preservador salvajenito en respuesta con las habilidades en la pila. Tendría que haber pulsado el control para eso. Haberle puesto un más uno más uno. ¿De acuerdo? Y me habría subido el mana para poder hacer sabotaje siniestro al hechizo que él jugase. Así que, bueno. Aquí el juego nos la ha jugado un poquitito, ¿no? El juego nos la ha jugado. Lo malo, si juega a tierra y llega a seis de mana puede hinchar los dos caballeros de la región de Ébano y bloquearnos bastante. De todas maneras voy a sacrificar todo esto. O sea, con dos emboscadores de mana nocturna no nos puede ganar. Salvo que matase los dos emboscadores a base de trébol de la buena suerte y jinete homicida. Ahí sí que nos la podría liar. Si ahora hace jinete homicida podemos contrastar uno pero no podemos contrastar los dos. Aún así tampoco sería el fin del mundo con que nos quede uno vivo. Ah, bueno, no. Con esto va a hacer dos copias. Juega tres veces. Contrastamos uno. Nos mata a los dos emboscadores si tiene jinete homicida en mano. Y no atacas. Vale, amigo. No atacas. Perfecto. Jugamos preservador salvagenito. Tiene algo. Tiene el removal en mano. Tiene el removal en mano. Voy a robar igualmente la carta porque pierde seis vidas. Si tiene un jinete homicida y lo juega pierde seis vidas. Y nos mataría a los dos emboscadores y un token 4-4 posiblemente. Pero él se quedaría bastante expuesto en el sentido de que bajaría a nueve y podríamos... Yo atacaría y ya está. Y no ataca todavía. Vamos a la tierra. Creo que deberíamos empezar a pensar en mover ficha. Es decir, empezar a atacar. Y que él haga lo que quiera. Si perdemos algún token no pasa nada porque ponemos otros dos en principio. A ver, tiene un bloqueo fácil que es con el caballero de pantano putrito a uno de los lobos y con el caballero de la región de ébano hinchar a otro de los lobos. Perdemos dos lobos y él pierde un caballero de pantano putrito. Realmente sale ganando él bastante. Mira, lo hace de hecho. De hecho lo hace ya. Pero no... No me parece tan grave. O sea, es decir, bueno... Como tenemos ocho vidas... Vale, correcto. No hay problema. Lo asumimos. Le bajamos a once. Y es que digo, si es que con este flujo incesante de tokens 2-2... Mira, ahora sí me ha dado la opción... Bueno, claro, lógicamente. Ahora sí que me la da. Tenemos. Seguramente... Vamos a pagar dos. Voy a pulsar el control para que me deje pagarlo a mí manualmente. Por si acaso. Ahí podríamos haber pagado tres. Vale, pues lo hacemos otra vez ahora. Porque como entra un segundo token... Podemos pagar uno más. Venga, va. Había contado mal las tierras. Hacemos uno más con un verde. Y ya digo que nos llega para hacer la... Para hacer el sabotaje siniestro a lo que juegue si juega algo peligroso, ¿no? Y esto ya ha subido a 5-5. Destello alcance. Bueno, tiene alcance, quiero decir, por si él juega. Es una voladora. Aunque ya tenemos nosotros otra voladora. Tres de mana para el sabotaje. Se lo estamos telegrafiando. Sabe ya que lo tenemos, lógicamente. Otro caballero de pantano pútrido. No, ha hecho la parte de aventura. Ha pagado tres para robar tres cartas. Vale. Y perdió tres vidas. Vale. Tú te has dado cuenta de que tienes ocho vidas y que tenemos siete criaturas en mesa. Siete criaturas que van a ser ocho al final del turno si no juega algo muy peligroso que no va a poder jugarlo porque no tiene mana suficiente. A este mazo está muy bien. El mazo Simic Flash, ya digo, es que es un mazo competitivo... ya es competitivo de base y casi no pierde ninguna carta. Quizás le meteríamos un par de ladroncelos atrevidos más. Pero se puede jugar sin ellos. No pasa nada. ¿Qué hacemos el contrario? ¿Estamos eso? No, es que nos da igual. Buena partida. Nos da igual. Ese caballero de pantano pútrido. Vale, ya digo, este oponente si hubiese sabido jugar su mazo, sus bazas, nos habría ganado la partida. Simplemente atacando. Con los dos caballeros de la región de Ebano, hinchándolos. Además, cada vez que los hinchaba, cada vez que hacía cuatro de daño, los iba a hacer crecer. Y habrían sido muy grandes. De hecho, habrían sido criaturas tres, cuatro o incluso cuatro, cinco. Bueno, es que nos habría ganado antes de que fuesen tan grandes las dos criaturas. Así que nos ha cerrado la partida. Bueno, vamos a jugar una última partida con este mazo. Se ha alargado un poquito más de la cuenta la anterior. Esta mano está bastante bien, yo creo. Siempre te cabe la duda de... Bueno, nos falta otra vez el segundo mano azul. Lo de siempre, ¿vale? Nos falta el segundo mano azul. Con este tipo de manos tienes la duda de ¿qué juego primero? ¿El preservador para hacerlo crecer o el devador salobre? La eterna duda. Depende de lo que robemos, ¿vale? Depende de... Si robo una isla y puedo empezar a jugar counters creo que vamos a jugar el devador salobre en el segundo turno, creo. Muchas tierras ya, más que de las de sobra, de las que necesitamos. Y jugamos contra Mono Red. Es un pairing difícil, pero no imposible. Sale bien. Pasamos turno. Merece la pena matarlo, ¿eh? Ese evaporador a la fuga. Incluso sacrificando este preservador salobre. Bueno, eso sí podemos. Me parece a mí que lo va a hinchar a 3-3 y no vamos a poder. Este es lo peor que te puede pasar porque ya veis que encima... Ufff... Huele muy mal esto. No lo podemos bloquear. Seguro que tiene otro hechizo en mano. Estoy segurísimo. Nunca lo sabremos. No sabremos nunca si tenía ahí un cho... No, choque no porque los lleva de banquillo, pero algún instantáneo lo convertía en 3-3 y el bloqueo habría sido totalmente en balde. Ha empezado súper fuerte él. Esta salida de... Guau, nos va a pasar por encima. Pues esta es la partida tipo en la cual la Mono Red te humilla. Este es el caso en el que Mono Red te humilla. Fijaos qué salida nos acaba de hacer. Es que ya hemos perdido esta partida. Y no hemos hecho ni comenzar todavía. Ya hemos perdido. O sea, no, ya... Es decir, tu mazo, la Simic Flash que estamos jugando, se basa en responder a lo que hace el rival, ¿vale? A sus jugadas. Si cuando tú puedes empezar a jugar tu primer hechizo, el oponente ya tiene la mesa llena de jugadas, ya no puedes hacer nada. Fijaos, todo lo que tenemos en manos es para contrastar posibles cosas que vaya a jugar a continuación. Ya no necesita jugar nada. Lo ha jugado, pero no lo necesitaba. Hay un sabotaje siniestro de libro. Esto crece a 3-2. Y si tiene otra chispa, pues game over, claro. Por cierto, tenía el gigante aplasta huesos, ¿eh? Lo tenía. O sea, por eso os decía que no habría sido buen intento. No queremos ya counters. Y además tenemos ya uno en mano. Necesitamos un emboscador. Un emboscador de manada nocturna que empiece a poner tokens 3-3 podría llegar a salvarnos. Lo que pasa es que si ahora hace, por ejemplo, la última carta es desfile de la calamidad, también estamos muertos. Y estamos muertos igualmente. O sea, es que pone los dos tokens 1-1. Ataca. Y aquí bloqueamos. Lo mismo, con el degredador no sé si puedo bloquear a este porque si tiene un instantáneo en mano lo convierte en 4-4. Perdemos nuestro bicho a cambio de nada. Y lo tenía. Lo ha hecho antes de que bloqueásemos. No debería. Debería haber esperado que bloqueásemos para ver si nos la liaba. Y aquí nos comemos 8 de daño, pero este es el bloqueo correcto. Y espérate que... Ah, bueno. Este caballero de frontoroca lo tenía es que pensaba que estaba ya exiliado de antes. Lo tenía exiliado del... de iluminar escenario. Vale. Es que a veces es un poco confuso, ¿no? El tema de qué cartas están exiliadas de aventuras, qué cartas están exiliadas de... de lo otro y de lo demás allá. No podemos matar a esa Chandra ahora. Pero podemos matarla quizás el siguiente turno. Supongo que la jugada sería... Ahora veremos. Depende de cómo ataque, si ocurre algo. Por cierto, tiene el dopador encima, o sea, que nos va a matar lo que juguemos. Vamos a jugar. Tego ya dos al obre. Y un preservador salvagenito. Aquí el gran problema real es que puede, con el castillo de Montesquad, hinchar estos tokens y matarnos a los bloqueadores. Entonces, el truco, la gracia en esta jugada es... Bloquear así y dejarnos... y comernos el resto del daño para poder luego atacar y matar a la Chandra. Pero ya digo, si bloqueamos a los tokens, perdemos nuestros bichos y él no pierde nada. Los tokens van a morir al final del turno igualmente. No ha hinchado. No ha hinchado con el castillo de Montesquad. Lo cual es aún más extraño. No sé por qué no lo ha hecho. Vale, vamos a adivinar. Esa mística crestada puede ser útil. La vamos a dejar arriba y vamos a matar esta Chandra. Pase lo que pase, la matamos, por cierto. Vale, matamos a Chandra. Le queda una carta en mano y tenemos dos counters y un preservador salvagenito para bloquear a ese caballero de fronte roca. Voy a decir caballero de Monteascua, pero no. Es castillo de Monteascua caballero de fronte roca. Vale, ataca, vamos a bloquear. Si tiene algo en mano bueno, pues perdemos. Si tiene la filoascua, pues perdemos. Pero bajar a cuatro es que es muy peligroso. A lo mejor hemos perdido justo por esto. Podría ser, ¿eh? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la que se está disparando? ¿La de este o la de este? Ah, bueno, lógicamente la del que está en juego. No he dicho nada. Vale, pagamos todos. Si tiene justo la filoascua que lleva el mazo, hemos perdido. En este ataque. Pero bueno, así es la vida. Si bien se queda enderezado. Los rivales están jugando un poco mal, quizás. No sé con cuál de los vamos a atacar. Vamos a atacar con este. Pegamos de cuatro y tenemos... Buah, ya hemos ganado la partida. Hemos ganado la partida. Tenemos un bloqueador y un counter. Bueno, tres counters. O sea, hemos ganado la partida. Hemos remontado. Yo creo que el oponente ha vuelto a jugar mal. Realmente. Aquí no me importa perder el... el degodeador salobre, ¿eh? O sea, nos lo puede matar perfectamente si tienen algo instantáneo más el castillo de Monteascua nos lo mata. Vamos a contraestar el caballero porque así no lo puede jugar luego desde la aventura. Perdemos nuestro... Ah, no, no lo perdemos porque crece. Es cierto, es que no lo perdíamos porque crecía. O sea, no podíamos perderlo. Va, al final la partida está ganada y bien ganada. Remontada y bien remontada. Sí, totalmente. Contraestamos el caballero. No muere nuestro degoyador. Cierto, no había contado con el contador más o menos uno que íbamos a poner y se salvaba. Así que, bueno, pues otra vez que hemos ganado las tres partidas. Pero ya digo, los rivales un poco extraños, ¿no? Que han jugado a un nivel muy bajo. No sé, es poco habitual en Magica Arena. El nivel suele ser medio alto realmente. Sobre todo ya cuando estás rankeando en diamante el nivel dices es que te encuentras con pros de verdad. Te encuentras a lo mejor en mítico con Seth Manfield o te encuentras con gente así de ese estilo. O sea, no es tan raro, ¿no? Encontrarte con pros en diamante, en mítico, en Magica Arena. Muy habitual, de hecho, los ves los nombres y los ves en la esquina inferior izquierda si te sabes el nombre que tiene cada uno de ellos te los encuentras y juegas contra ellos. Es muy habitual, ¿no? Pero en cambio en este evento un nivel muy, muy, muy bajo de los rivales, ¿no? Tanto en el vídeo de ayer como en el día como hemos visto. Me ha gustado. Este mazo es bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Es muy barato para montarlo en Magica Arena así que os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo vayáis a exportar. Y bueno, como siempre os digo que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego.